Hola, vamos a hacer unas galletitas para la Navidad, para con esto. Onda así unas galletitas de jengibre, una andina así, harina, harina común, la vamos a hacer bien sencilla, en la super procesadora que tiene 39 años, harina, azúcar acá, tendrías que tener azúcar moreno, azúcar rubio, onda que le de un colorcito más marroncito a la mezcla, onda que no tengo chicos, entonces van a salir rubio, van a salir de test rubia como yo, conjunto de especias que van a ir al final, un montón de cosas, jengibre, canela, clavo de olor, el clavo no tenía polvo así que agarré un clavo y lo rompí, una pizca de sal y un poquito de polvo de horneado, y piti, lo mezclo un poquito. es cuando se mezcló, si, si puedo sacar esto, manteca fría, vamos a hacer un arenadito, pim, 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 pim. acordate mientras tanto de suscribirte al canal, darle like y compartirlo, que eso hace que se mueva un poquito el algoritmo. ¿Ves? Generás un arenado. Es así. ¿Bien? Ahora que hemos generado todo acá, así, una cosa atrás de la otra, como piña de loco. Una yema. Ahí, pimba. La clara la dejé para después hacer el glacé. Una media cucharada de vainilla, más o menos, más o menos. Y miel da. Miel da. Miel rica. Sí, esta es de un campo de lavandas. Suponte. Bien, colerito. Ahí. Cuando trabajas en el restaurante no hagas eso, ¿sabes? Te van a echar. Miel rica. Miel rica. Miel rica. Bien. Ahora voy a sacar todo esto de acá. Dame un segundo que acomodo. Bueno. Esto lo vas a apretar nada más. No se amasa, ¿ok? Ya lo mezclo la maquinita. Juntás tus pedacitos así, como magia. Como una goma de borrar, va juntando todo con la mesa limpia, porque si no juntás cualquier cosa. Ahí. Y lo ponemos en una bolsita, que yo agarre esa, que es una bolsita de caramelos. Nueva, por supuesto. Lo guardamos acá. Y lo dejamos en la heladera media hora para que se enfríe y para que se hidrate, ¿ok? Mientras me voy a preparar el glacé. En una bolsa muy tecnológica, una Ziploc del siglo 29, vamos a sacarla. Para sacarlas es así. No. Ok. Pimba, pimba, pimba. ¿Te fijás con el metro? Que más o menos quieres. Y vas a cortar un pinito. Pimba, 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 pimba. Mira. Si no tenés algo que no se pegue, antiadherente, lo en harinas. Hoy tiene mucha manteca. Sí, tiene un montón de manteca. Pero... Solo un poquito de harina, suficiente. Bueno, pongo todo esto, el horno está a 180 grados y me lo llevo, ¿ok? Ok. Acá tenemos estos cositos, unos pinitos, una estrellita, una botita de papá muel, unos palitos, unas hojitas de... Muerdago. Muerdago. Y una bola que me sobró, que todavía tengo para hacer. ¿Listo? Sí. Me voy al horno, que ya está calentito, y nos vemos después cuando las decoremos. Bueno. Vamos a agarrar cual quieres, así es. Es un ponte. Y vamos a jugar. ¿Y ahí qué tengo? ¿Qué tengo? Ah, un glacé. Esto es una clara de huevo con azúcar impalpable y unas gotas de limón. Y le puse colorante blanco porque si a glacé no le pones colorante blanco se te queda transparente. Mala onda. Re mala onda. Re mala onda. Re mala onda. Re mala onda. Y un poco de huesito. Un huesito de helado. Mmm. 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 No veo nada sin los anteojos chiques, eh. Ya les aviso. Ah, no veo nada. Por farol. No veo nada. Por farol. Y ahora jugás. Tiri, tiriri. Que quede que me salga bien. Recuerden que me tiembla el pulso. No sean malas ondas. no sé si si van a aprender algo con esto pero lo importante es el sabor lo importante es divertirse porque mira este mira esta campana o mi amigo buba entender acá hay que divertirse que mira este este está feliz y este tiene dientes como de voz esponja así para abajo o sea pero reíte y si lo sabés hacer bien hacelo bien y si no dibujarle un zurululo ahí y si no firmás acá mira yo te enseño mi firma y si la copiás te podés firmar los cheques o lo que vos quieras estas fueron las galletitas decoradas muy locamente si no agarras un pincelito y le pasas si le podés poner colorante y hacer lo que vos quieras no pachanar listo nos vemos en un próximo vídeo ahora vamos a sacar me hace comer un palo genial acordate si podés suscribirte y darle like eso mueve toda la figura sea youtube compartirlo si querés hacer las que están buenas dibujar lo que quieras si no quieran ahora dibujé listo nos vemos me sigo haciendo cositas